Yo no vengo a pedir apoyo, como dijo Pablo y me pareció brillante. Yo no creo que nosotros, permítanme decir nosotros, creo que me lo tengo ganado, pero nosotros no aceptamos más ser, como trabajadores, la pata social de un proyecto político para el gobierno. Y quiero reivindicar algo que, además de ratificar todo lo que ha planteado Pablo con tanta claridad, yo quiero ratificar algún proceso, que es este tema de la autonomía. No hay que dejar lugar a duda en este sentido de la autonomía. ¿Qué significa hoy la autonomía? Significa no independentismo o apoliticismo. Significa construir poder propio capaz de hacer posible lo que queremos. Eso es autonomía. Es tener el yo puedo. Y no lo quiero reivindicar de que no somos nada. No, nosotros somos todo. Es una cosa distinta. No renunciamos a ningún aspecto de nuestra vida. Sí pueden ser los empresarios, o sí pueden ser los comunicadores, o sí pueden ser los jueces candidatos y no los trabajadores gobernantes de nuestro país. No es así. También podemos ser. No tenemos por qué apuntarnos esto. La autonomía no la defendemos desde lo que no somos, sino de lo que queremos ser. Y lo quiero reivindicar desde ahí, una historia silenciada en nuestra patria. La autonomía existió. Cuanto más existió, más felices fuimos. La política de masa que plantea Pablo, tuvo expresión cuanto mayor legalidad tuvo. Por eso hoy no hay libertad y democracia sindical. ¿Cuánto nos han engañado para decirnos a nosotros que nos regalaban las reivindicaciones? Minga, compañeros. El estatuto del peón rural significó claramente el asesinato de los peones en la Patagonia, pero la reivindicación de la lucha popular después del 45 hasta el 49, donde se parió la Constitución Nacional del 49 que tiene que ser reivindicada. Y no es porque alguien nos dio la gracia, sino porque peleamos en la calle durante 13 años. Para denunciar por decirnos a la patria y a la patria y a la patria. Tuve el privilegio de estar sentado como secretario general cuando muchos compañeros que están acá, muchos, levantaban la mano para aprobar un nuevo movimiento político, social y cultural. Y la levantaron. Y yo me levanté y dije, aprobado. Pero no se conformaban con lo que estaban ahí. La mayoría empezó a gritar, no queremos más traición, no queremos más chamuyo, queremos un movimiento para la liberación. Entonces no quieren cualquier movimiento. No queremos cualquier movimiento político, social y cultural nuevo. Queremos un movimiento político para la liberación. Y compañeras y compañeros, la única manera en que hace un movimiento político, social y cultural nuevo y para la liberación es que hace una clase trabajadora organizada y autónoma construyendo esta CTA de 4 o 5 millones de trabajadores para decir que sí queremos gobernar Argentina. Y me sigue siguiendo siempre porque igual hay que defenderse. Es ese que cuando estaba en los peores momentos, algunos me lo oyó decir en algún discurso, cuando dudaba, cuando tenía miedo o cuando pensaba que no se podía, siempre me acordaba de San Martín que cuando alentaba a su soldado para la batalla decía, el enemigo siempre parece más grande cuando se lo mira de rodillas. Nosotros estamos acá viviendo un tiempo nuevo y yo cerebro y me alegro de estar en esta CTA porque esta CTA no es la que está de rodillas ante el gobierno sino está de pie para garantizar el seguro. Gracias. 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 Gracias.